Ya es posible utilizar el teléfono móvil para validar el viaje en el autobús urbano de la capital aragonesa. Avanza Zaragoza ha puesto en marcha una nueva función de su app que permite al usuario, además de comprar billetes sencillos, adquirir y recargar la tarjeta bus digital y viajar con la comodidad de no necesitar una tarjeta física. Con esta nueva tarjeta bus digital, ¿qué ventajas tenemos? No hay riesgo de volver a perder nuestra tarjeta bus, siendo que ya la tenemos actualmente en el móvil y el móvil hoy en día lo llevamos a todos los sitios con nosotros. Por otro lado, ahorramos emisiones de plástico, cuidamos huella de medio ambiente, huella de carbono y por otro lado, la ventaja de tener a un clic las recargas en el momento sin depender de ningún tipo de establecimiento. Para poder hacer uso de esta funcionalidad, el usuario debe descargarse o actualizar la app de Avanza en Zaragoza. Una vez registrado en la aplicación, se dirigirá al apartado Billetes y Bonos para adquirir un título digital de transporte. Al acceder al autobús, el usuario puede seleccionar el número de viajeros que usarán la misma tarjeta bus digital y también el método por el cual validará su viaje a través de código QR o NFC en las máquinas rojas dispuestas junto al puesto del conductor. Por ahora, esta opción solo está disponible para la tarjeta bus, pero está previsto que el proyecto siga avanzando e incorpore otros títulos de transporte. Este proyecto para Avanza es principal porque supone una digitalización en toda nuestra manera de interactuar y de relacionarnos con el cliente. Es ofrecerle ventajas, es subirnos al carro de la innovación, de la sostenibilidad. La idea es apostar por un futuro, un futuro que ya está aquí. Nuestra idea no es quedarnos aquí en la tarjeta bus. Nuestra idea, y estamos ya trabajando en ello, es poder saltar a los distintos títulos de transporte que tenemos. Los abonos, abonos con distintas bonificaciones, para poder realmente ofrecer un abanico completo al usuario. Este título de transporte digital es totalmente independiente de las tarjetas físicas, aunque ofrece los mismos descuentos y permite el transbordo con cualquier otro autobús urbano de Zaragoza.